Bueno, pues déjame decirle que ya vienen las vacaciones, ¿qué va a hacer ustedes Semana Santa? Ya vienen las vacaciones, ya se antojan los pescaditos, las mojarritas, ya se antojan, los camarones, los caldes, los siguientes mares, ¿por qué no? Ya, ya, manas que vienen las vacaciones, ya que sale el sol y que se quite todo esto, como les digo, hace la mañana salió el solazo, y ahorita ya está bien nublado otra vez, ayer llovió, antiarchispió, luego calorón, no hombre, el clima está bien loco, y se quita, sale el sol, se mete el sol, llueve, no llueve, y así estamos, así estamos batallándole, ya les digo, ya les digo, pues, ¿qué otra cosita les iba a decir? ¿me voy a decir más? Ay, no me acuerdo qué les iba a decir, ah, sí que les digo, les grabé este, el videíto ayer, grabé otro video creo, y ya estaba a punto de subirse, les digo igual, error a subir, error a subir el video, y pues no, no se subió, pero por eso el día se queda en proceso, en proceso, y necesito ver si cada que, cada que es fijo eso, nomás dígame eso, si tengo que estar batallándole, entrando con fuerza y hacer eso, o si se puede generar, hacer de una vez la cuenta de que no es contenido para niños, y ya, es todo lo que quiero saber, porque le digo, a mí me espera eso, batallar yo sola, no sé, qué onda, sola que le ando investigando las cosas para hacerlas aquí, antes mi niña me ayudaba a filmar, se acuerda que en los primeros videos, que le dicen que eran mis camarógrafas, pero ahorita no, ¿cómo me dices, chique, chindrina, ah, yo, ándale, yo pensé que me iban a decir la chimoltrufia, me iba a hacer una cosita esta nada más aquí, que se pone el molotito de la chimoltrufia, sí sé quién es la chimoltrufia, me da cura lo que dices, porque yo, me encanta ese programa, ¿cómo saben que me gusta? Bueno, la chilindrina las trae acá atrás, bueno, fuera, que fuera la chilindrina, que tengo las greñas así más largas, para agarrarme a mis dos colas chuecas, pero no, miren, me está creciendo esta cosilla, pero lo trae en la cara y no, Ix, ¿qué dice Darks? Ay, pensé que era mi sobrina, pero no, saludos, saludos, no sé quién seas, pero saludos, sí, ya les digo, y miren mi peinado, les digo que es la moda, todo el mundo anda afuera así, hasta los niños, los varoncitos los he visto con su molotillo aquí, o sus dos chunguillos, hasta los hombres andan así como ven, con sus aretes también aquí abajo andan, ya ni se sabe, esos hombres o mujeres, ¿qué pasó? Ay, pero ya les platico, ya les platico, así está la cosilla, entonces, este, ya se me olvidaron en qué estábamos, a ver, díganme, en qué estábamos, diciéndoles, de los, de los, este, problemillas técnicos que estoy teniendo aquí, entonces yo sola ando haciendo todo, entonces poco a poco voy aprendiendo, y no se me quita la maña, es decir, téngame paciencia y confianza, y de seguro que así va a ser, voy a ser la super editora, así la mejor de todas, antes tenía este editores, como les digo, es más fácil en el Android agarrar editores, porque hasta muchos, hay muchos, muchos buenos editores y gratis y todo, y ya saben que aquí en el Apple todo se vende, todo se, tiene que uno que agarrarle, este, varios trucos ahí para hacer las cosas, y no, es una batalla, y el editor, ese, el tal, ahí, muy bien, me hartó la verdad, porque todo el mundo anda en ese editor, y por eso se tarda tanto en descargar los videos, entonces yo necesito saber que me recomiendan también, de aquí del Apple, la verdad es que lo tenga de comprar, tengo mi tarjeta, este, para comprar del Apple, de ahí la, para que me lleguen todas las, estas, aplicaciones, pero que me enseñen cómo se usan, porque como les digo, yo no sé, y no entiendo cómo se hace, y del Android sí, había algunos editores, ya ven que salía el logo ahí, también salía, tenía que pagar dinero para que le quitaran el logo, de la, de la aplicación, pues, y aquí no, no entiendo cómo se hace, no les sé otra manera, de editores buenos, así que necesito, también eso, que me hagan el paro ahí, para ver estos editores, y editar ya mejor los intros, editar mejor, este, los videítos, que no salgan ahí todos horribles, bueno, parece que esto es todo horrible, verdad, pero, este, para, ya sabes que mejor le echamos, ¿qué me dijo? Andá, chilindrina, para hacer los mejores, este, videítos, ya, pero les digo, poco a poquillo, ir aprendiendo, porque no, pues, yo sola no, necesito, de a poquillo, de a poquillo, y, hacer más videítos buenos, de las calles, de afuera, que conozcan, conozcan, afuera, a la afuera, porque les dije que este canal, iba a ser para vlogs, yo creo que así iba a ser, ya empezaron a ir afuera, lo que no vamos haciendo, allá, a las calles, afuera, ya digan adiós a este foro, porque este foro, se va de este canal, ya no va a ser de aquí, este canal es de Luz y GD, este foro, esto de atrás, vamos a tumbar esa pared, así que esa pared se va a morir, vamos a darle con todo, y este fin de semana, el promete de Dios, a quitarla, y, ya es la última vez que la van a ver aquí, bueno, nos vemos después, cuídese mucho, como les digo, yo se pliego, que se cuide, cuídese, arrópese, si va a salir, póngase el suéter, nos vemos en el siguiente video, bye, 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 Gracias por ver el video.